Estrellas Teleurban Hola amigos, soy Alexander Hacha y soy cantautor Compongo mis canciones y las canto Y la música es para mi una enorme alegría, un gran placer Y un medio de inspiración fuertísimo, yo creo que el más de todos Bueno, empecé a cantar públicamente ya desde el 2008 Saqué mi primer disco, el disco llamado Boy Que le fue muy bien en varios países Fue disco de Platino, con el éxito de Te Amo Que es la canción que está ahí en el disco de Boy Me gané el Grammy, el mejor nuevo artista El premio Luna, el mejor nuevo artista El premio Hoy, el mejor nuevo artista El premio de Sacom a una de las canciones más exitosas del año Con la canción de Te Amo Y bueno, fue un disco con muchos reconocimientos, con muchos éxitos Y que bueno, fue el inicio de mi carrera El momento más difícil de mi carrera se dio entre el primero y el segundo disco Porque yo estaba pasando por una situación muy difícil Personal de mi vida De una relación que no funcionó Y fue un momento donde yo también estaba pasando por una crisis personal Y me tenía que encontrar y entender en muchos sentidos Estaba viviendo un auténtico encuentro con Dios Realmente no de sentimientos, sino de verdaderamente Qué quería Dios de mí Cuál era su voluntad en mi vida Y cuál era el sentido de mi vida Y muchas preguntas existenciales Y ese momento fue muy oscuro, muy intenso De mucho sufrimiento, de mucha confusión, duda, miedo en mi vida Y parte de eso está un poco reflejado en algunas de las canciones del segundo disco A toda la gente que quiera triunfar en la vida Para poder hacer lo que te gusta Primero tienes que saber hacerlo Y eso requiere estudio, requiere preparación Definitivamente recomiendo la dedicación El estudio, la práctica Ser sencillo, humilde Finalmente no somos nada Y todo lo bueno que tenemos en nosotros Todas las buenas capacidades Nos las regalaron, nos las dio Dios En nosotros está cultivar, ¿no? Y desarrollar esos talentos Entonces, pues recuerden estos puntos